En las últimas horas y tras comprobarse su participación en los hechos, la policía capturó a quien sería el responsable del acceso carnal abusivo contra una adulta mayor de 80 años en área rural del municipio de Huabatá, en el sur de Santander. Dentro del trabajo investigativo que desarrolla la Policía Nacional de la mano de nuestra Fiscalía General de la Nación, logra en un ejercicio relámpago demostrar la efectividad en todos nuestros procesos, dándole captura a este delincuente, verdaderamente una persona que bajo sus capacidades mentales se denota ese nivel de retraso que tiene al afectar la tranquilidad y la seguridad de una mujer mayor de 80 años. El hombre, contra quien pesa una orden de captura por acceso carnal abusivo, fue capturado cuando se desplazaba por la vía pública con rumbo a Huabatá. Donde se establece la identificación y donde se hace un seguimiento a través de sistemas y monitoreos electrónicos, logrando con todo un equipo articulado de la investigación criminal, de la inteligencia y el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, dar captura a este sujeto. De esta manera lo estamos presentando ante las autoridades y estamos generando un momento de respaldo a la seguridad y a la tranquilidad de todos los habitantes. No hay crimen que quede sin castigo aquí en Santa Fe. Al parecer, el hombre de oficio agricultor había violado a la mujer de 80 años tras encontrarse sola en su casa donde vive. Este sujeto ingresó a la vivienda y a través de medios violentos doblegó a la mujer, una persona de 80 años, una anciana, y la abusó. Medicina legal comprobó que la adulta mayor de 80 años sí fue accedida carnalmente de manera violenta, por lo que el juez del caso profirió una orden de captura contra este sujeto. De inmediato se procede con la captura de este sujeto, ubicándolo a través de una diligencia de allanamiento y de esta manera reduciéndolo para ser conducido a la autoridad judicial competente. El sujeto está siendo presentado ante un juez de garantías en Suaita, donde se espera el resultado de las audiencias concentradas.